Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia, otra cosita, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Bamba, 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 bamba. No, no se vale de sí. Yo no acuerdo qué más sigue, si alguien se la baja del fe ya la canta, Ay, arriba, ay, arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Se me traspasado, por ti seré, por ti seré, por ti seré, por ti seré ¿Qué? ¿Qué sigue? Zeló a un olor, por ti seré, por ti seré, por ti seré, por ti seré Llesa maleta, ¿quieres clave con ojero? Un irte más y medias vean, a un terreno de situación Por qué murió, por qué el señor me la pico, se ha ido a hacer mi mar a poder y yo. ¿Y verdad? Si él no había prendido la luz, ¿por qué el señor? ¿Por qué me la quitó? Si él no había prendido la luz, a la luz. A ver, yo necesito esa canción, ¿por qué me la quitó? La primera vez que te dijo amor, allá te espero, ¿dónde está Dios? Él ha querido separarnos hoy y yo estoy fuerte porque me voy. ¿Por qué murió? Porque iba más de esquina ¿Por qué murió? Porque el Señor me la quitó Cielo al cielo y para poder y yo Debo darme y ser bueno para estar con mi amor Eso no había pensado antes La pregunta ¿Por qué murió? ¡Bravo!